¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida. Los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Gracias por recibirnos nuevamente en este programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Que hemos estado llevando siempre con la intención de aportar lo más que se pueda a nuestro compromiso como cristianos en la reflexión sobre estos puntos tan importantes de la vida sacramentaria o sacramental de nuestra fe. Y últimamente estaba yo tratando acerca del tema de la iniciación cristiana. Esto me parecía importante tratarlo pues porque tiene una gran incidencia en relación a la catequesis que llevamos con los niños en las parroquias, en la vida eclesial. Y estaba yo invitando a todos a reflexionar sobre la relación que guarda aquel proceso de iniciación cristiana antiguo y que hoy igual se ha restaurado de adultos, la iniciación cristiana de adultos. Es decir, personas que no fueron bautizadas ya llegaron a la edad adulta y solicitan el bautismo. Y decía, la iglesia se ha implementado lo más que se ha podido últimamente, o lo mejor que se ha podido más bien, el nuevo proceso de iniciación cristiana. Para estas personas que solicitan el bautismo y que no puede dejarse a la improvisación, no puede dejarse a la iniciativa muy personal y a veces a lo mejor con poco conocimiento por parte de algún ministro. Sino que tiene que seguirse todo un proceso serio, desde las mismas indicaciones de la santa sede. Y así hay todo un rito, hay todo un proceso que está incluso en un documento determinado de iniciación de adultos y que se debe seguir. Y este proceso de iniciación cristiana que se lleva ahora, pues tiene, y me parece interesante, pues tanto muchas cosas de las que se utilizaban en antiguo, como en muchas otras adaptaciones a los tiempos actuales. Como quiera que sea, la esencia de aquel proceso de la iniciación cristiana de adultos, tanto de inicio de la iglesia como de ahora, la esencia, decía yo, pues está básicamente en la parte catequética, la parte del catecumenado. Porque igual la importancia pues que tiene esta parte es porque de ella mucho depende, de ella, la solidez del compromiso de aquel que es bautizado. Si esta etapa que se llama catecumenado, o propiamente de la catequesis, fue muy somera, fue muy raquítica, fue muy de pasada, obviamente que la persona pues iba a recibir el bautismo, pero su compromiso realmente va a dejar mucho que desear. Por eso se puede ver, ya refiriéndonos a los adultos, si así fuera y si así recibieron la iniciación cristiana muy somera, muy de pasada, claro que son personas que igual pues no van a tener un verdadero compromiso cristiano. Tristemente podemos encontrarnos hasta con personas que inmediatamente vuelven a la otra práctica que tenían antes y se desdicen casi inmediatamente de su compromiso. Entonces, por eso la parte medular, la parte esencial e importante que tiene todo este proceso de iniciación cristiana, sin desmeritar ninguna de las demás, por supuesto, cada una tiene su objetivo, tiene su momento y su objetivo. Sin embargo, la solidez y la profundidad de este momento, de él depende mucho, de esta etapa depende mucho, el verdadero y auténtico testimonio cristiano. Y decía, por eso es una etapa que estoy comentando, que consiste en la profundización del misterio de Cristo. Es cuando la persona verdaderamente recibe toda la profundización de cada una de las verdades de la fe, y se pretende, lo más que se pueda, que las haga vida, que las practique, que confronte su comportamiento anterior, el comportamiento que está dejando, lo confronte con la luz de la verdad que ahora está recibiendo. Con las catequesis, las verdades de la fe, el ejemplo de Jesucristo, todo el símbolo de la fe, toda la riqueza doctrinal que tiene, y su relación con la vida, con la vida misma que uno está llevando, ¿verdad? Entonces, como esto implica todo un momento de reflexión, de confrontación, por eso se requiere tiempo suficiente, se requieren meses, años, años con cada uno de los temas tratados con mucho cuidado, y con mucha responsabilidad por parte de quien está dirigiendo el proceso. Y así, decía, si se han tratado los temas, si se están verificando los cambios en la persona, podemos entonces estar contentos en cuanto que se está llevando a cabo una verdadera catequesis, ¿verdad? De hecho, estudiando bien la esencia de la catequesis, pues la catequesis consiste en la enseñanza del misterio de Cristo, tan así que la persona lo haga vida, lo integre en su propia vida. Por tanto, es muy distinta la catequesis a una mera información, un tema que se reflexiona, que te hace pensar, te hace reflexionar, que incluso te admira, te deja, pues con una reflexión interesante, pero hasta ahí. Y entonces, muchas veces los grandes filósofos los hemos leído, nos han dejado alguna enseñanza, y pues de alguna manera también pretendemos relacionarlo con la vida que llevamos. Es cierto que hay reflexiones que sí nos hacen pensar y nos hacen ver que a lo mejor nuestra vida sería interesante si la conformáramos con esa verdad, con esa reflexión que estamos teniendo. Pero aquí lo importante de todo esto es eso, es que no solamente nos quedamos con la idea interesante que descubrimos, sino que la confrontamos con nuestro comportamiento y tratamos de incluso intentamos conformarnos a ella. Y entonces, nos vamos dando cuenta que aquella verdad que descubrimos es una verdad que brilla en nuestra vida y que tiene una luz tan resplandeciente que ilumina de una manera nueva nuestro actuar, nuestra forma de ser, de pensar, de vivir. Y entonces, cuando permitimos que aquella verdad invada nuestro comportamiento, le dé un giro distinto, le dé una dirección distinta a nuestra vida, es entonces cuando nosotros estamos entrando al ámbito de una verdadera catequesis ¿O es el objetivo de la catequesis? Ese es el objetivo y esa es la finalidad de la catequesis. Por eso es la catequesis, es la enseñanza. Cuando Cristo se aparece a los apóstoles, ya para despedirse, para irse a los cielos, expresa esas palabras, vayan y enseñen a todas las gentes todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado, bautícenlas, etc. Y ahí cuando Él les da ese mandato, cuando les da esa indicación a sus apóstoles y los envía, no los envía para que sean grandes maestros de nuevas doctrinas, sino los envía para que sean testigos, para que sean transmisores y testimonios vivos de ese dato tan grande que es el de la salvación en Cristo. Esa gran verdad que ellos descubrieron o que se les reveló que es Jesucristo, pues es la verdad que hace vida, que hace que las personas cambien, que las personas sean distintas, que se impregnen de la verdad, que sean felices y que sean hombres y mujeres de la civilización del amor. Por tanto, se trata del encuentro con aquel que está vivo, aquel que es la vida, que está resucitado y que transforma y cambia a las personas. Entonces, este encuentro se va realizando primero, claro, a través del querigma, el primer anuncio, pero luego este encuentro se va haciendo vida en la catequesis. Y entonces, la persona va interiorizando, va confrontando su propio comportamiento anterior del hombre viejo para entonces dejarse impregnar del hombre nuevo que es Cristo. Y esta es la catequesis. Esta es la catequesis que va logrando que la persona dejándose confrontar, dejándose cuestionar del dato interesantísimo, del dato que llena de luz y de vida su propia vida, de este dato que le transforma, por decirlo, pues entonces se trata de algo que vale la pena e incluso no se lo cuestiona la persona porque es algo tan grande que le da mucho gusto interiorizarlo, hacerlo vida, ¿verdad? Y es lo que decía, entonces, cuando se vive un proceso tranquilo, lento, paulatino, bien pensado, bien enseñado, bien transmitido, entonces va dándose lo que es el verdadero objetivo de la catequesis, empezando porque el catequista es un testimonio vivo, el catequista es nuevamente el mismo apóstol enviado de Jesús para ser testimonio vivo que con palabra y con obras, con testimonio y con vida va a transmitir el dato de la fe, va a transmitir el misterio de la salvación al catequizando, ¿verdad? y entonces esta labor del maestro, del catequista de frente al que está aprendiendo, hemos dicho, no se puede reducir a unos contenidos solamente enseñados de memoria y tratando de verificar que la persona se los aprendió de memoria, sino es es algo mucho más grande, es que la persona verdaderamente notemos y veamos que esto que le estamos enseñando realmente le está cuestionando su vida, realmente lo está haciendo vida, realmente la persona está cambiando, está dejando su anterior comportamiento malo o el hombre viejo para asumir el hombre nuevo. Y aquí me detengo un poco en esto porque estamos tratando la parte medular y esencial de la iniciación cristiana. Decía, los demás elementos no podemos minimizarlos de ninguna manera, tienen también su objetivo, pero si ponemos mucho cuidado en esta parte, todo lo demás va a tener igual su sentido, si no atendemos A o B no vamos a atender bien C, no vamos a llegar al C, tenemos que empezar bien, de otra manera después se complican las cosas. Vamos a continuar con esto unos momentos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado, es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León. La novela son letras al viento y ya sabes que puedes jugar todo lo que quieras. El cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia son letras al viento La poesía son letras al viento No escucho mi voz solo un eco en el horizonte Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey Ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad Bien continuamos en nuestro programa esta reflexión que me parece importante y valiosa porque aun cuando ahorita ahora nosotros no tenemos no llevamos a cabo del todo con numerosos participantes lo que es la iniciación cristiana de los adultos sin embargo en la iglesia estamos nosotros llamados a a implementar precisamente procesos de iniciación cristiana con los niños y aun con los adultos aun con bueno pues a esa vamos a decir a esa como como laguna en la que hemos esa laguna en la que hemos muchas veces caído nosotros de la cual está precisamente mucho la falta de testimonio cristiano por haber una gran laguna en nuestros procesos de iniciación cristiana primero pues cuando se trata de los niños que son todavía numerosos los papás que no los llevan al catecismo realmente desde con tiempo que no respetan esos procesos desde los cuatro años hasta los doce que no están convencidos que que les parece algo muy difícil llevarlos al catecismo aun cuando los bautizaron y se comprometieron que los iban a iniciar en la fe cristiana e igual también por lo mismo tenemos muchos adultos que o jóvenes que llegados pues a la edad adulta entre los 18 después de los 18 años viven un cristianismo sin testimonio sin verdadero testimonio y por tanto con muchas carencias con muchas falta de virtud falta de santidad falta de formación verdaderamente cristiana sin una instrucción religiosa sin un convencimiento verdadero del papel que tenemos los cristianos en el mundo actual para transformarlo para para llevarlo por los caminos del reino verdad entonces es claro que la 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 hablando de sacramentos pues también tenemos que hablar de vida vida sacramentos que se reciben pero que implican y tienen una una gran implicación con la vida la vida social la vida cristiana esa vida que nosotros vivimos a diario y en la que debe notarse si realmente nosotros estamos estamos iniciados en nuestra fe cristiana cuando una gran mayoría se se siente sin ningún compromiso cuando se trata de testimoniar su fe donde está la carencia donde está el error ahí y entonces podemos con toda tristeza decirlo pero hay que ser realistas está en que no tuvo una verdadera iniciación cristiana no 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 fue verdadera iniciación fue raquítica fue muy por encimita este y le faltaron contenidos sólidos profundos y las personas que debieron de asistir a esta persona no se tomaron el compromiso serio ni sus padres ni sus catequistas o quizás sus catequistas hicieron lo más que pudieron pero de todas maneras ya el acompañamiento verdadero a este cristiano no se dio y por lo tanto pues su fe es una fe muy débil muy 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 apenas muy suficiente que ante los embates los tumbos de la vida ante las pruebas y exigencias que se van presentando a la misma fe pues sucumbe la persona huye se esconde no enfrenta el compromiso y se va arrastrando una fe que pues por un lado la vida tiene que ver enfrentar y enfrentar muchas cosas la vida tiene que enfrentar muchas cosas pero la fe pues ahí está muy muy apenas verdad como una llama muy muy pequeñita que si está encendida pero que no se testimonia no se da no se enfrenta no no se defiende no se testimonia no se transmite no se da y una llama que bueno en cualquier momento también puede perderse o puede desaparecer puede apagarse no bueno entonces yo sé que hablo de cosas que que no tampoco tengo yo el derecho de culpar a nadie ni mucho menos ni tampoco decir que yo si llevo las cosas bien que yo llevo todo perfectamente no pero este en este programa pues intentamos lo más que se pueda a través de estas sencillas palabras como llamando la atención a que pongamos mucho cuidado en esto yo decía el otro programa bueno pues habrá mamás o papás verdaderamente convencidos de que de que no vale la pena poner cuidado en este asunto no y tan convencidos que pues no van a hacer la lucha aun a pesar de escuchar esto que estoy diciendo porque van a anteponer muchas otras cosas el tiempo el dinero los esfuerzos que se requieren y van a pensar que pues que basta con lo poco que les estoy dando y ya no por tanto estas reflexiones pretendo yo que nos hagan pensar que verdaderamente si si hiciéramos esto si lleváramos a cabo bien esto que estamos comentando pues realmente de veras habría mucho mucho de cambio de mejoría en nuestras comunidades eclesiales en nuestras familias mismas y por qué no pues básicamente en la sociedad esto hay que seguirlo reflexionando hermanos porque me parece muy muy importante los comos pues aquí los comentamos un poco pero pero si es una nuestro tema es más bien un poco cuestionar volvemos enseguida una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad la diferencia eres tú la diferencia somos nosotros porque no importa el género musical las mejores confrontaciones musicales artistas y personajes están en detrás de ya sabes solo aquí por radio cristo rey la radio católica de león todo el recorrido santo a tu alcance 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable visita tierra santa israel turquía no pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 un servicio de calidad premium viaja a jerusalén belén galilea tiberiades nazaret río jordán valle del jordán oasis del jericó del aviv ciudad nueva y vieja mezquita azul estambul mar bósforo gran gran bazar muro de los lamentos vía dolorosa iglesia de la natividad monte de los olivos santo sepulcro nazaret 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 incluye vuelo redondo hotel cuatro y cinco estrellas alimentos traslados en autocar de lujo servicios de guía turísticos de habla hispana seguro médico de regalo no te preocupes viaja y disfruta aparta ya con 300 dólares 23 años de experiencia nos respaldan precio total 2.590 dólares informes con la licenciada Monserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774 ubicados en San Luis Potosí no tenemos sucursales regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bien aquí continuamos entonces acerca de lo que estoy hablando hermanos esto por eso reclama que aquellos que estamos al frente de estos asuntos tan importantes cobremos conciencia del papel que tenemos que cumplir o la tarea que tenemos que realizar una tarea por tanto que requiere de preparación requiere de concientización requiere sobre todo de conversión de conversión conversión y cercanía de Dios estar al punto de nuestro mismo testimonio cristiano darnos cuenta y caer en la cuenta pues de que vida cristiana estamos llevando aquellos que estamos al frente de estas cosas yo creo yo creo lo más importante lo medular es que nosotros que se nos han encargado cosas como estas caigamos en la cuenta de nuestro verdadero compromiso de que esto se realice bien se lleve a cabo bien y para eso necesitamos prepararnos necesitamos esas dos cosas la primera bueno es que estemos verdaderamente cerca de Dios que que semos amigos de Dios que estemos en la presencia de Dios gente que oramos gente que que estamos confesados que estamos en gracia que llevamos en nosotros la amistad de Dios cerca de Dios en su palabra viviendo cerca de él una relación intensa de un gran amor a él de un reconocimiento de nuestros pecados y de una lucha contra el pecado en una conversión constante en un esfuerzo por la virtud y por la santidad por llevar a cabo lo que nos está pidiendo él etcétera una vida litúrgica una vida de fe que se está tratando de vivir lo otro pues eso prepararnos prepararnos convenientemente es estar estar muy preparados y capacitados en esta tarea que se nos está encomendando un padre de familia podría decirme pero ay padre pues pues si pues pero es que hay que capacitarse por la grave responsabilidad que se tiene en este asunto yo sé bueno si yo he sido una persona sencilla de una fe de un de una no estar muy instruido pues de todas maneras o sea yo me doy cuenta que tengo que prepararme tengo que preguntar cosas tengo que asistir a lo que la iglesia me ofrece si constantemente la iglesia nos está ofreciendo un retiro nos está ofreciendo unas catequesis asistir a la catequesis de adultos yo que nunca he recibido una formación pues voy a ir porque estoy en etapa de educación de mis hijos o de mis de mis adolescentes de mis jóvenes entonces necesito instruirme más para para saber más y para este llevar el mensaje de la salvación a mis propios hijos y y si aunque nunca haya estudiado nada y aunque nunca me haya preparado nada me doy cuenta que necesito necesito formarme más para formar para transmitir el misterio de la salvación con más fidelidad con más responsabilidad con más frutos entonces es por eso es cercanía de Dios es es instrucción es preparación y formación y y lo otro pues lo tercero pues es es esa esa vivencia de la iglesia esa vivencia de la fe al seno de la iglesia es es el aspecto eclesial comunitario el contacto con el sacerdote el contacto con la iglesia el aprender de la iglesia a lo mejor las tres cosas pues están ahí no se están viviendo juntas pero bueno son tres aspectos que hay que no hay que descuidar la iglesia me ofrece estar cerca de Dios con los sacramentos y muchas cosas la iglesia me instruye y la iglesia me acompaña para que mi testimonio sea perseverante la iglesia me acompaña me nutre mi comunidad me ayuda me anima en mi fe no entonces decía es importante que nosotros que estamos a cargo de una iniciación cristiana de los hijos sea el sacerdote sea el catequista o el padre de familia o el maestro de escuela pero todos como educadores como formadores tenemos entonces ese reto de formarnos de estar preparados y al mismo tiempo de estar viviendo una vida coherente una vida verdaderamente cristiana de iniciados y de iniciados que cuando nos damos cuenta que nos faltó algo pues hay que acabar de iniciarnos hay que acabar de formarnos y de instruirnos en el ABC de nuestra fe ¿no? y luego ya cuando hemos llegado al punto de que más o menos tenemos una iniciación cristiana hay que seguirnos formando en la teología en la etapa teológica en la etapa de la profundización todavía más de nuestra fe y los medios ahí están en la iglesia tenemos los medios hay cursos hay preparación y hay vida cristiana sobre todo en las parroquias al lado de nuestros párrocos donde nos están insistiendo a ver pues tú estás casado ¿sí? estás joven todavía no tienes hijos o los tienes chiquitos bueno pues entonces te invitamos a los cursos a los encuentros matrimoniales te invitamos a la pastoral familiar para tratar temas de nuestra fe desde nuestra misma vida familiar entonces cuando el párroco invita a esto hay que atender y hay que ir y hay que participar ¿no? es pues mucha es hay que lamentable es mucha la indiferencia en este sentido ¿no? a veces los párrocos pues invitamos mucho a estas cosas y y no no asiste la gente no participan y bueno muchos dicen pues no que pues por lo lo aburrido que está y yo yo insisto bueno es que no estas cosas no son no son de como cuando vas a una película ¿no? yo voy a una película para la que me gusta la que me haga descansar ¿no? no es que que el padre nos esté invitando a una película agradable y si está bonita pues vamos a seguir yendo si es aburrida no no vamos a ir ya si no es es la fe ¿no? si yo ¿qué estoy haciendo con mi fe? ¿qué qué 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 estamos haciendo con los hijos? ¿qué estamos haciendo con nuestra sociedad? ¿no? es cierto ¿no? que los párrocos organizamos estas cosas debemos hacerlas más atractivas más pero también de parte de la otra parte es importante el compromiso ¿no? yo mismo incluso me puedo ofrecer al párroco al padre para dar las cosas mejores o hacerla más amena o o yo mismo ayudar para que sea esto más hasta para invitar a más gente ¿no? es un montón de indiferencia que encontramos a veces los párrocos en nuestras gentes donde uno mismo dice bueno pues ¿cómo le hacemos? ¿no? tendremos que tocar las puertas y y este dar el tema ahí a la a la familia ahí dentro de su casa y no sé a veces se siente como que como que si la misión hay que realizarla pero también se siente como que a pesar de ir en busca de las personas tocar sus puertas hablarles un poquito la persona está esperando que el sacerdote vaya y les dé el tema ahí en su casa ¿no? y que ahí les les hable de Dios pero ellos nunca van a ir al templo ya nunca van a ir y si el padre va bueno y si no va pues de todas maneras vamos a quedarnos en con esa poca fe que tenemos ¿no? es eso lo que trato yo de decir ahorita es una profunda indiferencia de la gente una confusión y un convencimiento también a veces muy claro de que no me hace falta nada de la iglesia no me hace falta prepararme esta fe que me regalaron mis padres pues es algo que estoy de acuerdo en que se pierda estoy de acuerdo y me gustaría que se perdiera esta fe a fin de cuentas pues fue un asunto de ellos ellos fueron los que me bautizaron ellos fueron los que se tomaron la molestia de bautizarme gastaron en mi pues ahora que ya estoy grande yo quiero que esto se pierda ¿no? yo no me interesa que esto se pierda y y y entonces empiezo por no ir ni al templo siquiera ni enterarme absolutamente de nada de lo que está pasando ¿no? entonces ese es el alejamiento pues de las personas que aun cuando a veces hay tantas invitaciones y tocadas de puerta de todas maneras la gente tiene decidido con toda claridad tiene decidido no 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 querer saber nada nada de la fe ¿no? bueno pues es esta realidad que que digo como una especie de obstáculo muy fuerte que que va contra lo que ahorita estamos diciendo ¿no? ¿cómo cómo podemos ofrecer nosotros procesos buenos para que la gente se acerque o tenga una buena iniciación cristiana cuando la gente ya está convencida de que no quiere nada de eso por más interesante que pueda estar no quiere absolutamente nada ¿no? bueno pues es el tiempo que vivimos es esta la realidad de la gran indiferencia de la gente ¿no? y el el gran desánimo de aquellos que estamos al frente y que remamos contra contra marea o contra corriente remamos con mucha dificultad ¿verdad? un paso que se da es un paso que que tambaleantemente se da ¿verdad? con mucha dificultad con mucha reticencia con mucha oposición ¿no? y es una situación que tan retante que que los pocos que podamos salir adelante de esta situación pues probablemente los pocos o los pocos que podamos o puedan pues serán muy buenos cristianos muy auténticos cristianos muy muy fuertes que primeramente Dios y con la gracia del Espíritu Santo serán los testigos que lograrán cambiar esto yo creo que si si será así ¿verdad? así va a ser por lo pronto quienes nos interesamos en ver estos programas quienes nos interesamos en reflexionar sobre estos temas pues los aprovechamos y como con un granito de arena o una semilla de mostaza vamos siendo ese fermento en la masa nueva ¿no? vamos siendo ese fermento por eso yo sé que no no damos patadas de ahogados ni tampoco estamos hablando al aire ¿verdad? son sin duda hay personas que escuchan que conocen estas reflexiones que pues se entusiasman que toman en cuenta lo que reflexionamos y que lo andan pensando lo andan este profundizando en sus personas y algún fruto habrá ¿verdad? algún fruto en nuestro caso en mi caso pues así es ¿verdad? o sea en lugar de quedarse uno callado pues se intenta dar esto invitar a la reflexión y a través de estos medios y a través de las cosas que Dios nos ofrece ¿verdad? bueno avanzando un poquito más entonces decía cuando hablamos del catecumenado y lo comparamos con un poco la catequesis de los niños estaba yo insistiendo en que esta parte es tan medular es tan importante que si ponemos cuidado en esto mucho estamos garantizando una verdadera vida cristiana quisiera todavía en esto reflexionar un poquito vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Colipac León presenta en la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios en el Semanario Gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas en Radio Cristo Rey a través de Facebook YouTube y nuestra página web de radio transmitimos tus anuncios comerciales entrevistas eventos en vivo y public reportajes somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario acontecer en la diócesis de León que comprende nueve municipios del estado estamos para servirte la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve conociendo mi fe escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana un programa dirigido para toda la familia solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bueno aquí estamos si decía en estas cosas podemos entretenernos mucho y vale la pena de veras espero no cansarlos pero que reposadamente estemos pensando en las variantes en las dificultades los retos que nos encontramos en esto decía aparte que la persona pues esté bien preparada lo más que se pueda para ser un verdadero iniciador o actuante en la iniciación de sus propios hijos o los mismos catequistas o el sacerdote o los que andamos en todo esto sí tener en cuenta que estos procesos son lentos el ejemplo que nos dan los santos padres en la iglesia los grandes teólogos o catequistas está bien relacionado con el crecimiento del ser humano es el desarrollo de una vida humana toma mucho en cuenta la capacidad y la potencialidad que ya de por sí lleva esta vida y la comparación con el organismo espiritual hay autores que hablan del organismo natural y del organismo espiritual el organismo natural físico vamos viendo toda esa potencialidad que tiene cómo se va desarrollando poco a poco con el acompañamiento de su familia de sus padres por ejemplo le están alimentando diario tiene un descanso tiene una alimentación nutritiva y sin que los padres sepan cómo es que sucede esto poco a poco van saliendo los nuevos dientes o poco a poco se va dando la fisonomía del rostro de aquel niño o de aquella niña poco a poco va desarrollando sus miembros sus extremidades sus órganos se van desarrollando al grado de ser cada vez más independientes cada vez más manifestantes de las capacidades que encerraban dentro de sí y entonces un niño inteligente que nace pues bastará con irle poco a poco enseñando la forma de hablar o las palabras cuando te vas dando cuenta que ya habla ya expresa una palabra expresa la otra es una maravilla en su inteligencia en sus capacidades cuando también teniendo sus extremidades como serían los pies una vez ya fortalecidos de pronto ya empieza a caminar y aquellos cartílagos y aquellos huesos huesitos todavía y cartílagos pequeños ya están dando una respuesta conveniente para que el niño pueda caminar y nos parece esto tan normal claro pero es una maravilla que Dios manifiesta en el desarrollo de este ser humano que poco a poco va paulatinamente va manifestando la gran potencialidad con la cual nació y que con la ayuda y el auxilio de sus padres más cercanos personas más cercanas vamos entonces descubriendo un ser humano verdaderamente bello y hermoso con una capacidad incipiente de ser un hombre de bien un hombre excelente una mujer excelente en el futuro por tanto unas personas que encierran grandes potencialidades que nosotros mismos vamos maravillándonos como se van dando como se van descubriendo ¿verdad? y entonces esto a base de un acompañamiento de una de un estar cerca de ellos para que por sí mismos al ir descubriendo también vayan desarrollando las cosas y así lo paragonamos con relación con la vida espiritual con el organismo espiritual que también va a desarrollar poco a poco su vida vamos su vida espiritual ¿no? poco a poco la va a desarrollar pero también nace con unas potencialidades tremendas es el organismo espiritual y así entonces bajo el acompañamiento profundo serio digamos adecuado y oportuno de parte de sus padres que son otros organismos espirituales que ya a su vez también fueron educados como este organismo espiritual del niño se va a ir desarrollando poco a poco con el acompañamiento de manera que esas potencialidades que este niño lleva desde lo que es la vida del espíritu se van a ir manifestando poco a poco en las virtudes y en la santidad y así ese niño pequeño que es bautizado algún destello tendrá de santidad y nos va a dejar maravillados de su capacidad de perdonar de su capacidad de ser bueno pero no solamente un ser humano bueno humanamente hablando sino también como cristiano ¿verdad? quizá podamos nosotros ver pocas cosas en este sentido pero quienes tenemos fe podemos ir descubriendo que aún los niños pequeños que van caminando poco a poco a la medida que les vamos estimulando y vamos acompañando sus capacidades espirituales verdaderamente se van viendo que así como el niño físicamente empieza a caminar y a fortalecer sus piernas y a manifestar que ya se le desarrollaron también el organismo espiritual va manifestando cada vez que es más autónomo y es más capaz por sí mismo de hacer el bien y de parecerse a Dios de tener actos sobrenaturales ¿verdad? actos sobrenaturales de amor a Dios de caridad con el prójimo de perdón de misericordia a una temprana edad ¿verdad? actos de pureza actos de santidad de pureza de justicia aun cuando sean muy pequeños ¿verdad? y entonces decía pues bien así como vemos un organismo que nos va maravillando en las capacidades que se le van descubriendo igual el organismo espiritual tiene unas potencialidades muy grandes que en las vidas de algunos santos si la leemos por ahí nos encontramos que hay niños grandes santos que desde niños ya manifestaban grandes grandes este capacidades por ejemplo para 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 mortificarse para hacer penitencia para sacrificarse por los demás actos de amor extraordinario a los demás amor a Dios sobre todo por sobre todas las cosas ¿no? y esto entonces ahí los mismos padres de familia y luego los catequistas van o vamos descubriendo que ese ser humano que está ahí que ya fue bautizado recibió una gran potencialidad de fe y de testimonio que poco a poco la está desarrollando y que se lo estamos descubriendo y ayudándole a descubrir ¿verdad? esto lo insisto pues porque pues cuánto gusto no le da a unos papás cuando el niño ya empieza a hablar pues ¡ay! ¿verdad? lo mismo chiquito solamente balbuceaba decía algunas cosas digo pronunciaba algunos sonidos de su garganta pero ahora ya esa gargantita y ya esa inteligencia están generando una palabra como papá mamá y ya piden cosas y todo ¿no? bueno pues esa persona ya empieza también a decir las palabras de la fe ya empieza a balbucear algunas palabras o empieza ya a expresar en su inteligencia y en su actuar que ahí está Dios presente en esta persona vive Dios ahí hay una pureza ahí hay una santidad que se va a ir desarrollando poco a poco a través del mismo desarrollo y del sacar afuera las capacidades y las potencialidades de un organismo espiritual tan santo tan grande donde solamente donde está Dios y entonces decía pues esto es lo interesante de la iniciación cristiana darnos cuenta que entonces somos acompañadores de estas personas que ya fueron bautizadas pero que tenemos que poner mucho cuidado en su iniciación cristiana es decir en un catecumenado pero que ahora es catequesis y que hay que estar muy al pendiente de ese proceso poco a poco paulatino progresivo de maduración de maduración en la fe maduración en la fe estar al pendiente de cada paso pasos en los que se va descubriendo la presencia de Satanás que pretende desviar y la presencia de Dios a quien hay que apoyar para que entonces este ser espiritual vaya madurando vaya dando respuestas de fe de amor a Dios de entrega de sacrificio y de verdadera vida cristiana espero poder en los próximos programas ayudar a que profundicemos un poquito más en esto en el desarrollo de las virtudes el desarrollo de la santidad y me refiero pues todavía dentro de lo que es el tema de la iniciación cristiana muchas gracias a todos hermanos gracias por su atención que Dios les bendiga aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima me Gracias por ver el video.